Música Bañando palmaras e querendo via deima Andando a vecino o aguantane y gusto pues Música Y gusto y tepe ojo va a cuere ma eja eta Mas que en Aiko va a semandu a un tema sejece Aiko a ireni algún tiempo pa eza eta Se añe miro y se mola y cunye mojo a cuere Música A eñe tema de Moicuátara o ya poa Música A eñe tema de Moicuátara o ya poa A eñe tema de Moicuátara o ya poa Música 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 Eñeja a aquel andé, es procurándole ejer Ejemplo nace en él, se desatraman con él Un tiempo hay que saber, hay por la boca y costaba Se le dice, oye, pasaba, nada desea y debe ser No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días A pesar de la distancia que se para mi camino Y cantarte en tu ventana Y cantarte en tu ventana De Mahuareis ayer La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Y suscríbete La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Te tiendaré con me iba, seré ya, viviré el sañón Se que pepulte y estente, cuña negra ajezá Hay un pepulte y estente, cuña negra ajezá Malmaba piquimimí, ñande es abojorí Apuráje yo sirido, acúñame y aúí Y takúru y lleré, sapú ante ajabóe Y améreje amaero, desayí malteñó je Y améreje yo pa' de ti va, a de ti más en mojón Te tiendaré con me iba, seré ya, viviré el sañón y améreá Añando Jaisa TV 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Acepta, hay té Paloma, hay yo mío Ajá, te se va a bailar Debe hay viajendo Leine e azete Se condeiza a ver Na ekoi se suceru Ni me va pa kunu Ni daikua hay babu Upa mañan e moh Ja ome e mohla iku Aiko na na daik Nen do neongi a mi Ma mire ma le segui Umi kabe ipitum Dele da ha ibitum Ma mire te segui Na ekoi se suceru Na ekoi se suceru Na ekoi se suceru Nen noa na na ba Na ekoi se suceru Ba ma na na Ekoi se suceru Na ekoi se suceru Y ama aputo un neñiré paloma ni